Imagina que tienes una serie de puntos en un plano y quieres averiguar qué región del plano es la más próxima a cada uno de esos puntos. Enhorabuena, has construido un diagrama de Voronoi, ideado por el matemático Georgi Voronoi, nacido el 28 de abril de 1868. Efectivamente, cada celda de un color corresponde a los puntos más cercanos a la semilla original. Las líneas que separan cada celda estarían a igual distancia de ambas semillas, y los vértices serían los puntos equidistantes a tres o más semillas. Estos diagramas no solo sirven para simular la distribución de células en un tejido o cultivo, o cómo crecerán las copas de los árboles de un bosque, o para crear mejores predicciones meteorológicas utilizando una cantidad limitada de estaciones, sino también para divertirse. Por ejemplo, así sería el diagrama de Voronoi de España, construido a partir de sus capitales de provincia. Madrid o Zaragoza perderían bastante terreno, y Lleida, Teruel o Albacete lo ganarían, pero la verdad es que la forma general de España se conserva muy bien.